Vamos a mirar en el libro de los Salmos, veníamos con una serie de los detalles, pero ahorita vamos a, anoche el Señor me ponía este sentir, vamos a cambiar y vamos entonces a mirar un tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Salmos número 40, Salmos número 40, con el tema, escuche esto, bendita espera que transforma mi alma, amén, bendita espera que transforma mi alma. Pero no como de esas benditas que a veces decimos, ay, que se usa la palabra bendita o bendito como que desespero. No, 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 así la hemos usado. He escuchado expresiones de hermanos, bendito Dios, o bueno, no es diciendo que estamos tan, diciendo lo contrario. No, 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 no. Vamos a de verdad a creer que hay una bendita espera en nuestro Dios que transforma nuestra alma, amén. Salmo número 40, vamos a estudiarlo en el nombre de Jesús. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Bueno, hablar de paciencia, ¿cierto? Como que hablar de paciencia podríamos decir que las frases y quizás el significado puede ser muy fácil de transmitir, esperar calmadamente, pero resulta que el hecho de vivirlo no es tan fácil. El hecho de ser pacientes es una virtud. Bueno, es también el fruto del Espíritu Santo, paciencia. Y para mí no es más que la esencia de nuestro Dios en la vida de cada uno de nosotros. El Señor nos enseña a través de lo que nos sucede en la vida a ser pacientes, a ser pacientes y esperar la respuesta de Él. El salmista escribe esta oración diciendo, se inclinó a mí y no vamos a mirar como que el Señor es el que se humilla porque realmente somos nosotros los que nos debemos humillar a Él. Pero sí podríamos decir que el Señor en su misericordia, esa misericordia maravillosa y esa gracia, hace algo especial y es que nos atiende. Entonces, es inclinarse, es quién eres tú, con todo el respeto que te merezcas, tengas el dinero que tengas, tengas los títulos que tengas, sea el siervo, como dicen en Guatemala, el siervo del Señor con muchos privilegios. Realmente es la pura gracia del Señor que Él, se incline, atienda tu oración y atienda la mía. Así que ninguno podríamos decir, somos dignos, es que nos hemos portado tan bien, es que el Señor sabe quién soy yo y como yo no cometo errores, entonces Él está presto a escuchar nuestra oración. Fuera muy bonito de esa manera, pero realmente no es así. Es por su gracia, es por su misericordia, no somos dignos de que Él atienda nuestra oración, nuestro clamor. De hecho, qué vergüenza con nuestro Dios. A veces creemos y tenemos una fe y otras veces estamos dudando, otras veces estamos ahí. Señor, ayuda a nuestra incredulidad, porque así somos los seres humanos. Él es paciente, realmente. Él sí nos enseña esa paciencia con nosotros y quiere darnos de esa esencia para el transcurrir que no es tan fácil por la vida. Entonces dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Quiero que miremos, al hablar del pozo de la desesperación, vamos a mirar esta figura literaria, llamémosla de esta manera, porque no es un pozo literal. Es esa tipología donde nos sentimos que no hay cómo salir nosotros solos, que no podemos, que si alguien no nos ayuda, y en este caso, si el Señor no nos ayuda, no podremos salir de la circunstancia en que nos encontramos y vamos a hablar ahora. Porque muy bonito es cuando hablamos de que somos cristianos. Muy bonito es hablar de que vamos a la iglesia. Muy bonito es hablar de los cargos que el Señor nos ha dado, de los privilegios que el Señor nos ha dado. Y casi no queremos hablar de las cosas que nos humillan, de aquello que nosotros sabemos muy bien, que por momento dado nos sentimos ahí abajo. Y ahí abajo vamos a mirar que el pozo literal es del suelo hacia abajo. O sea, donde se busca agua, donde se busca petróleo, tiene que profundizar. Y para una riqueza, porque el agua es una riqueza, el petróleo es una riqueza, pero el ser humano que cae sin que nadie lo ayude, no porque esté trabajando con todos los cuidados. No, sino que en un momento dado se descuida, no hay quien por él y cae. Es un peligro total. Yo quiero que miremos dos ejemplos y tratamos, vamos a mirar si lo logramos. Porque vamos a mirar que hombres muy usados por el Señor, lo hemos visto varias veces esa historia, pero anoche el Señor que me hablaba, y que lo miráramos una vez más. No nos vamos a detener como antes a mirar toda la historia, pero vamos a tomarnos aparte. Primer libro de Reyes, el capítulo 19. Vamos a mirar cómo Elías, siendo tan usado por Dios, siendo el profeta, el que el Señor le daba el mensaje, siendo ese varón de Dios que la gente sabía que Elías realmente varón de Dios, siervo de Dios. Pero con todo y eso, se llegó el momento de las amenazas de esta mujer, que es Abel. Y yo quiero que miremos cómo desde el verso 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba que estaba en Judá y dejó allí a su cría. Sintió mucho miedo, sintió mucho temor, de tal manera que él, en su cosmovisión, que se le achiquitó en su visión, o sea, cosmovisión porque lo miró como general, pero resulta que estaba encerrado en sí mismo en la angustia, y vio que estaba su vida en peligro. Y se fue por el desierto, un día de camino divino, y se sentó debajo de un eneuro, y deseando morirse, el que Dios había usado de una manera poderosa, ahora estaba en un pozo de desesperación, diciendo, me van a matar, pero antes de que me maten, ¿por qué no tú, Señor, me quitas la vida? ¿Cuántos hemos vivido experiencias tan bonitas con nuestro Dios? Nosotros, de hecho, de saber que el Señor de verdad nos respaldó, que sentimos su presencia, que Dios hizo algo a través de nosotros para ayudar a otros, así que nos bendijo para bendecir a otros, pero luego llega la situación externa, de afuera, y nos acongoja de tal manera, decimos como que aquí, yo ya no sé qué hacer, aquí como que, hasta que llego, así se sentía en ese pozo, Elías. Vamos a dejar hasta ahí, porque no vamos a mirar toda la historia, solamente quiero que analicemos esa partecita, pero luego vamos a mirar, en el Evangelio de Juan, estén muy atentos, porque, para que no me pierdan, no los haga yo perder. Vamos a mirar al Evangelio de Juan, el capítulo 4, y vamos a hacer el paralelo, en cómo se sentía Elías, que estaba íntegro, escuche esto, Elías íntegro, pero ahora vamos a mirar una mujer que no era íntegra, pero que también el Señor se le acercó a ella. Entonces vamos a mirar, y vamos a ir analizando. Dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino los discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, relata la historia, el Señor ya había, en su orden del día, había establecido ir a Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la edad que Jacob, junto a la edad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Vamos a ir haciendo los dos paralelos, así que por favor, mucha atención. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. Elías, un pozo de la desesperación emocional. Aquí vemos que el Señor se acerca a un pozo, literal, un pozo de Jacob, donde la gente venía a sacar agua. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. Era como la hora sexta, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían, ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, no se tratan entre sí. Vamos. Esta mujer llega a un pozo, en busca de saciar su sed, pero resulta que no tenía idea, que el que estaba allí, realmente le iba a saciar su sed. El pozo que ella visitaba, calmaba una sed física, pero no emocional. No lo podía hacer emocionalmente. Miremos. Verso 10. Respondiendo, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, y quieres el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Cuando el Señor le dice, dame de beber, ella de una vez, saca a flote, lo que está en su corazón, y es que, samaritanos y judíos, no se trata ni como tú, y todavía hombre, si atrevió a pedirme que yo le saque a, o sea, ella no tenía nada que dar, ni quería, porque no lo tenía. Entonces, hay gente que dice, si yo tuviera, quizás doy, pero esta ni tenía, ni quería hacerlo. Así que, lo que en ella hay, es esa riña, esa amargura, y lo demuestra muy fácilmente, diciendo, ¿cómo tú siendo judío, me pides a mí, debe ver que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, no se tratan entre sí. Entonces, el señor, comienza con la palabra, a mostrársele, todavía no lo entiende, y vamos a ir mirando, pero a medida que el señor se muestra, él hace la obra, cuando alguien oye su palabra, dice, la mujer le dijo al señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es sordo. Puede ser que alguien, al momento de oír la palabra del señor, no entienda nada, ¿esto qué es? ¿Cómo así esto? ¿De qué se trata? Pero, lo importante es, prestar atención. Así que ella, comienza a hablarle, y entonces le dice, no tienes con qué sacarla, y el pozo es sordo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? El hecho de prestar atención, y de querer aprender. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esta mujer, buscaba, el beneficio físico, el beneficio material, ni se acordaba de la gran sed, que ella tenía, emocionalmente, espiritualmente, pero el señor que sí conoce su situación, verso 13, respondiendo, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él, una fuente de agua, que salte para vida eterna. El señor de menos a más va entregándole el regalo de la palabra, de la revelación, del conocimiento, como lo está haciendo con usted y conmigo. A medida que escuchamos la palabra, el señor hace que nos profundicemos, y que nos inquietemos por saber, por aprender, por indagar, porque todos, absolutamente todos, necesitamos saciar la sed del alma. La mujer le dijo, señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Resulta que muchos estamos así, nos acercamos porque queremos la sanidad física, y es el caso de ella, yo, no, pues si tú tienes un agua, yo no tengo que venir al pozo, a hacer fuerza, a sacarla, y llevarla todavía a mi casa, pues dígame señor, porque yo lo quiero. Así habemos muchos, que el señor nos ayude, porque nos levantamos a orar, porque señor, ayúdame, es que mi hijo, mire, qué problema con él, señor, es que mi pareja, la situación que tengo, señor, es que la economía se me vino abajo, señor, es que la enfermedad me está agobiando, y buscamos lo de acá, los beneficios de acá, y no es que esté mal, pero no es lo primordial, no es lo que primero usted y yo debiéramos presentarnos, y de hecho algunos llevan meses, o días, meses, otros ya llevamos años, y con todo y eso, pareciera que siempre nos aferramos, nos apegamos a querer calmar, porque es calmar la sed del día a día, de lo que necesitamos, de lo que se nos está presentando, de lo que estamos viviendo, eso es lo que queremos, el beneficio de nuestro Dios, y con todo el respeto, mi amado hermano, con todo el respeto, mi querida hermana, hay algo más profundo que ser evangélicos para que el Señor nos sane, hay algo más profundo que ser evangélicos para que el Señor nos bendiga económicamente, todo eso es añadidura, pero hay algo que lo necesitamos de verdad, verdad, y es la esencia de esa agua que fluye para saciarnos, para transformación de nuestra mente, de nuestra vida realmente, no puede ser que llevemos años y sigamos de la misma manera, y usted escucha devocional tras devocional, pero no ve el cambio, sigue enocada por todo, gritando por todo, con una ansiedad, con un deseo de dinero, y es que no me calmo, yo necesito más, es que esto no me alcanza, y vamos en un desespero, que por más de que el Señor nos está dando agua, eso no nos está calmando, ¿por qué? porque estamos buscando, es el beneficio de esa agua literal, de los regalos de nuestro Dios, pero hay un regalo mejor, hay algo que el Señor quiere que usted y yo tengamos, su presencia, su presencia, Jesús le dijo, cuando ella le dice, bueno, entonces dámela, porque para yo no venir más acá a sacarla, ve, llama a tu marido y ven acá, entonces toca un poquito más profundo, y va a la interior, a la vida íntima de ella, y a eso quiero también referirme, que el Señor le importa, como usted y yo vivimos, entonces respondió la mujer y dijo, no tengo marido, y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco marido has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido, esto has dicho con verdad, bueno, en estos días, dando una enseñanza en cierto lugar, estaba escuchando a unas niñas, y me partió el corazón, de verdad que me quebranté al saber, que había un hombre, buen predicador, con un cargo muy elocuente, y qué tristeza, que las estaba abusando, y estaba aprovechándose con regalos, con dinero, para acercarse a ellas, bueno, después de escucharlas, y de orar por ellas, y de pedirle al Señor misericordia, me doy cuenta quién es, y al verlo, yo quería como, Señor, por favor, ¿qué es esto? Como humanamente, uno, haga lo que tenga que hacer, pero estando orando por esa persona, y al verla, Dios hace que yo sienta un profundo dolor por él, que realmente fue el Señor, porque, uno trata es de, reprochar, acusar, señalar, y más estos casos, así que, la experiencia fue que, al orar, y al orar, y al orar por las chicas, el Señor me pone, Él es, el que necesita, que ore ahora, con amor por Él, necesita mi palabra, y la palabra que yo voy a poner en tus labios, le va a restaurar, y sabe que empecé a sentir ese dolor por Él, que sé que fue el Señor, cuando estaba predicando, yo veía como, el Señor obraba, y lloraba, y estaba haciendo algo en Él, o sea, como es nuestro Dios de amoroso, como es nuestro Dios, de especial, porque hay gente, que está tratando de calmar, la sed con cargos, aún con predicar, pero no tienen realmente esa bendición, y necesitan tenerla, así que, el Señor hace que salga a la luz, eso que no queremos que nadie sepa, aquello que está perjudicándonos, aquello que es inmoral, aquello que es feo, que huele a mal, pero que el Señor quiere sanarnos, limpiarnos, hacer la obra, y saben hermanos, que bueno, cuando terminó el culto, yo noté que el Señor hizo algo especial con él, y bueno, yo me vine, y luego en otro culto, lejos de ese lugar, estando orando, el Señor me decía, siga orando por él, siga orando por él, siga aclamando, necesita que alguien le levante las manos, necesita que alguien le ayude, bendito evangelio, y ese, de ese bendito, con toda ládiva, con toda palabra amorosa, bendito el Señor, que nos enseña, a través del tiempo, a través de la espera, a través del orar, que hay gente que necesita, y que yo no soy quien, para juzgar, para señalar, para decir, que vaya a la cárcel, porque la ley humana, lo único que sabe hacer, es meterlos en pozos, de la desesperación, de estar encerrados, pero no transforma, a nadie, la ciencia, trata, de un medio, por el otro, de ayudar, pero le queda corta, pero hay una palabra poderosa, hay una palabra gloriosa, que es la palabra, de nuestro Dios, que ayuda, a la víctima, y al victimario, que ayuda, a aquellos, que hemos cometido errores, usted va a decir, pero yo no he sido inmoral, bueno, gloria a Dios, el Señor no se ha guardado de eso, pero hemos cometido, otros errores, que están mal, así que, no podemos poner, en una balanza, es que aquí están, los inmundos, los impuros, los inmorales, pero cuántas veces, tú también, y yo, miramos feo, decimos lo que no es, hacemos cosas, que no están bien, y como que, ah, no, esto pesa más, no, 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 los mentirosos, no heredan el reino de los cielos, aquel, que mira con desacrado, los ojos alitivos, los aborrece el Señor, así que, hay acciones nuestras, que están mal, y que el Señor, ha venido obrando, pues, a aquellos, también el Señor, obra, y quiere obrar, es que, es hermoso, por eso quiero que miremos estas dos historias, porque Elías, que estaba, eh, recto, temeroso, que estaba, en integridad, también, cachó en un pozo tremendo, y para él, había palabra, le dije yo que, no perdiera el primer libro de Reyes, pero, miremos esto y volvemos ahorita, al Evangelio de Juan, miremos, mire, el verso 4 dice, y él se fue por el desierto, primer libro de Reyes 19, el verso 4, y él se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, dijo, basta, ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, ya, señor, yo no le llego a los tobillos a mis padres, ellos pudieron, yo no puedo, yo no soy el que tú crees que yo soy, oiga, y nos atrevemos a decirle eso al Señor, y no nos damos cuenta que el Señor nos ve, no como nosotros nos vemos, sino que el Señor está trabajando con el que se ha guardado, como también con aquel que ha fallado, con aquel que ha cometido, cosas horrorosas, y que usted y yo, el Señor nos ha guardado, por su infinita misericordia, pero también, necesitamos de su esencia, de esa agua, que fluye para la vida eterna, entonces dice, vamos a mirar, dice el verso 5, y echándose debajo del eneuro, se quedó dormido, y aquí luego, un ángel le tocó, y le dijo, levántate y come, entonces él miró, y aquí a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, algunos van al pozo a sacarle el agua, pero resulta que usted, y a mí, tan misericordioso nuestro Dios, tan sublime nuestro Dios, nos da agua, que es su palabra, nos da tortas especiales a través de su palabra, para que nos alimentemos, para que tengamos otra vez fuerza, para que podamos levantarnos, dice, torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse, oiga, tremendo, porque, ahorita vamos a mirar lo que hizo, la mujer samaritana, cuando recibió el agua, de parte de nuestro Dios, salió a trabajar, y cuantos, de nosotros, que estamos diciendo, no, pues yo no he hecho eso, no, pues yo aquí bien, nos quedamos dormidos, y no nos esforzamos, ya no queremos más, decimos, no, otros fueron mejores, yo no soy la mejor, o yo no soy el mejor, Señor, vean, sabe que, en estos días de viajes, y de predicar, y de venir, y pues nos cansamos, yo le decía al Señor, pues ya no soy la muchacha, que tenía 20 años, ya tengo el doble, y más, así que, así que ya no tengo, le decía yo al Señor, y de pronto comencé a pensar, en aquellos varones, siervos de Dios, del concestorio, o sea, Dios mío, en estos días estuvo acá el hermano Vicente, y yo le decía, que, que le preguntaba, ¿no?, cómo, cómo le hacía de ir, venir, y con ese vigor, y realmente, es el Señor, y él nos decía, es el Señor, le da salud, le da fuerzas, y es que se cumple la palabra, estarán picorosos, y verdes, y, y, y nosotros le decíamos, no, pues quédese, no vaya al culto, que descanse, pues había predicado todo el día, en reuniones de, de pastores, pero cuando, sorpresa para mí, yo iba a otro lugar a predicar, mi esposo estaba en el culto, acá en la congregación de Álvarez, pero él, terminando la reunión, y, al culto, o sea, sabe que es culto, o sea, esos varones de Dios, saben que significa máxima adoración a Dios, y con ese esfuerzo, o sea, Dios mío, ¿cuántas veces nosotros los que estamos más jóvenes decimos, no, yo no voy hoy, estoy muy cansado, estoy muy cansado, no, es que yo hice esto, como que no sabemos, a quién realmente, debemos darle la adoración, es que no se trata solo de servirle, es que no se trata solamente del hacer, del estar ocupados en la obra, se trata de la adoración, de lo que él ha puesto en nosotros, para darle a él, hay gente que la tiene clara, y hay otros como que todavía no la tenemos, pero el Señor quiere hoy iluminarnos con la palabra, para que la tengamos clara, para que sepamos realmente, por qué adorar, por qué esforzarnos, por qué ser diligentes, yo veo acá a este gran hombre, que le llegó el pozo, le llegó la angustia, le llegó el desespero, yo hasta aquí quedo, y aquí me apuesto, aquí duermo, aquí ya no más, yo no sé, si usted está así, yo ya hice, yo ya trabajé, yo ya serví, yo ya prediqué, yo ya, cuando yo era joven, pero todavía tienes vida, todavía tienes vida, y el hecho de tener vida, todavía hay algo para hacer, no se ha terminado todavía, tu propósito, sigue vivo, el propósito de Dios contigo, así que el Señor está diciéndole a Elías, de una y de otra manera, hasta que él comprenda, miremoslo, verso 7, y volvió el ángel de Jehová, la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, come, porque el largo camino te resta, o sea, el íntegro, el temeroso, hasta ahí, dormido, y el Señor le está diciendo, vea, yo, te tengo paciencia, es que Él sí nos enseña, o sea, esa paciencia, que el Señor tiene con nosotros, a ver, Elías, levántate, come, estás queriendo morirte, pero todavía no es, ni te he hecho, el Señor lo levantó, ni siquiera le permitió ver muerte, o sea, lo que el Señor tenía para él, ni se lo imaginaba, grande, sublime, maravichoso, pero su pensamiento humano, a través de la fuerza del mal, porque quiero que hablemos de eso, una cosa, es que todos los seres humanos, en un momento dado, nos sentimos débiles, pero allí hay que tener cuidado, porque el enemigo aprovecha la fuerza del mal, para hacernos retroceder, o estancar, o no avanzar, pero ahí está nuestro Dios, obrando, no permitiendo, no permitiendo que el enemigo, nos acabe, sino dándonos ánimo, dándonos fuerza, a través de su palabra, entonces, miremos, y se levantó, pues, y comió, y bebió, y fortalecido, con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches, hasta orar el monte de Dios, no te canses, por favor, de oír palabra, pero no te canses de escudriñarla, de leerla, hagámoslo, por nuestra vida, no porque cuando yo tengo que predicar, entonces miro a ver, que voy a estudiar, cuando yo tengo que hacer un servicio, dirigir, entonces voy a leer, no es que no se trata por el servicio, se trata por nuestra vida, come, aliméntate, hay un largo camino, hay que ir hasta donde el Señor quiere que vayamos, bueno, esa comida lo fortaleció, llegó al monte de Dios, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Tremendo, mira, en estos días, de verdad, yo le decía a mi esposo, que al ver las situaciones de abusos, al ver las situaciones de personas que están sirviendo, y están tan mal, alguien tiene que levantarse, a pedirle al Señor que lo desate, alguien tiene que tener compasión, alguien tiene que pensar diferente, no puede ser que nos hagamos al lado de la justicia humana, no puede ser que nos hagamos al lado de aquellos que lo que quieren es la muerte, porque eso es la ley humana, pero la ley divina, la justicia divina, es misericordia, donde tú y yo podemos ver claramente que la palabra es vida, que lo que el Señor quiere para usted y para mí, es lo bueno, que el Señor perdona, un corazón constrito y humillado, no lo desprecia, cuando alguien reconoce y se aparta, ahí está, y se aparta, así que necesitamos ayudar a aquellos que necesitan ayuda, no verlos para darles un puntapié y decirles, váyase de aquí, no los queremos ver, son tropiezos, son esto, son lo otro, momento, misericordia, actuemos con misericordia, que aunque usted esté muy limpio, aunque usted todavía esté muy bien, ten en cuenta que has hecho cosas que el Señor, con tanta paciencia, mira como Elías, Señor no le dice que vaya y se meta a la cueva, no, que avance, pero él no quería avanzar, no quería, no podía humanamente, pero ahí estaba la fuerza divina, ahí estaba la palabra de Dios constante en él, y aunque se mete a la cueva, viene palabra del Señor, ¿qué haces aquí Elías? No es ahí donde deseo que estés, no es ahí donde tienes que estar, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, oiga, cuando estamos en el pozo, pues no vemos, ¿cierto? No, no, ahí estamos, no vemos nada, solamente, gracias al Señor, hacia arriba podemos mirar, pero, alrededor, es angustioso, entonces, he quedado solo, he quedado solo, no hay quien más, pero eso no era verdad, él no estaba solo, el Señor tenía quien estaba orando, el Señor tenía quien, y así, hermano que me escucha, el Señor, usted no te imagina, quien está orando por ti, hermana que me escucha, Dios ha puesto a otros, que usted no sabe, y están orando por ti, no estás solo, y aunque usted diga, hermano, pero es que yo intento, y mire, mi esposo no quiere nada de Dios, o viceversa, yo estoy esforzando, mi esposa, mis hijos, no, esto es demasiado, mejor, quisiera acostarme, que el Señor, me llevara, ya, ya, al amanecer, ya, no respirar, no, pero, amanece, y estás respirando, porque el Señor quiere que hagas algo, que te levantes de allí, que por favor, escuche la palabra, que con esa palabra que el Señor nos da, salimos, salimos del pozo, él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, oiga, tremendo, pero es que yo he ido a la convención, pero es que yo he ido a la confraternidad, pero es que yo he ido al culto, pero es que yo he hecho esto, he estado en todos los devocionales, vuelvo, y quedo con un desaliento, vuelvo y quedo con un desánimo, vuelvo y, aquí estoy deprimida, aquí estoy con una tristeza impresionante, aquí estoy con esto, con lo otro, ¿dónde estás buscando la presencia de Dios? Tratando de tomar agüita, y entonces, esa agua nos calma la sed física, es así, yo escucho, y ahí, ya, nos calmó, creo que es momento, de tiempos a solas con Dios, de tiempos de que usted no, estoy escuchando una prédica, es que estoy, un momento, a solas con Dios, donde puedas hablarle, un momento donde puedas oír la palabra, donde tome la Biblia, si no sabes leer, ponga la Biblia en audio, pero deja que Dios te hable, saca un tiempo, ¿por qué no queremos esforzarnos? ¿por qué queremos que sean otros? cuando el Señor quiere que seas tú, el que identifique en dónde está la bendición tuya, ahí Él tiene la bendición para ti, todo eso pasaba, pero nada realmente transformaba la vida de Elías, y necesitaba una transformación, no había cometido pecado, pero necesitaba una transformación, entonces, entonces, miremos, la Biblia menciona, pero Jehová no estaba en el fuego, verso 12, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado, cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? no sé tú dónde estás, del desespero, ¿en dónde te has metido? ¿dónde caíste? ¿dónde caíste? ¿y a qué metros de debajo del suelo estás? sólo tú lo sabes, sólo Dios conoce tu situación, pero mira, el Señor te está preguntando hoy, ¿qué haces allí? no es ahí que el Señor quiere que tú estés, no es ahí con el pensamiento que tú tienes, voy a acabar esto, me voy a ir lejos de acá, no, 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 yo, el hogar hasta aquí me llegó, ya no quiero saber nada de mis hijos, la droga los tiene terriblemente, voy a hacer que ellos se murieran, no, no, no se han muerto, todavía respiran, mientras haya vida y esperanza, levántate, levántate y echa mano de la palabra poderosa, levántate y clama por ellos, levántate que hay un Dios, que tiene un propósito con ellos, levántate a defender tu hogar, levántate a pedir por ese hombre, sí, que te ha maltratado, que te ha dicho, que te ha hecho, pero ha sido una obra del mal, o viceversa, o sea, la mujer, entonces el verso 14 dice, él respondió, he sentido un vivo celo, porque los hijos de los ejércitos, porque los hijos de Israel, le han dejado tu pacto, han derribado tus alitares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida, me he metido aquello, estoy solo, me buscan para quitarme la vida, yo tengo tanto celo por las cosas de Dios, que mejor hasta aquí, así no es que el Señor quiere que pensemos, y le dijo a Jehová, ven, vuélvate por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás, había que hacer una tarea, todavía tenía que ir, hacer algo, a Jezáel por rey de Siria, a Jehú hijo de Nipsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Zafat, de Abel, me jodla, ungirás para que sea profeta en tu lugar, y el que escapare de la espada de Jehú, de Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron, apenas ahí se da cuenta, Elías, que habían siete mil más, que no era solo, que había multitud todavía, que había ejército, que había masa, que estaban levantando las manos al cielo, que estaban clamándole a Dios, así que tú no estás solo, hay una iglesia que ora por ti, hay unos siervos de Dios que están orando por ti, y si tú no has caído en inmoralidad, déjeme decirles que Dios tiene propósitos, todavía hay transformación para ti, para tu manera de pensar, porque hay que hacer un trabajo especial, todavía tienes que hacerlo, eso con aquellos que están diciendo estoy limpio, pero esto ha sido tan difícil, el evangelio no me ha sido fácil, y entonces algunos como Elías y otros como Jeremías, que después lo vamos a mirar, pero hoy no vamos a tocar lo de Jeremías, hoy vamos a tocar lo de la mujer samaritana, esta sí, vamos con Evangelio de Juan capítulo 4, esta sí había cometido inmoralidad y muchos errores, estaba con el que no era su marido, y ya había pasado cinco, esta era el sexto, pero, ¿qué quería hacer el Señor con ella? La Biblia menciona, quiero que miremos, cuando el verso 15 le dice la mujer, Señor, dame desagua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, la mujer le dice, no tengo marido, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco, avancemos un poco, verso 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta, cuando alguien escucha, Dios va haciendo la obra de tal manera, que progresivamente se le va revelando la palabra, así que miremos como, ya de ser un simple para ella judío, de ser un cualquiera, porque judíos y samaritanos no se tratan, ahora le dice, bueno, me parece que eres profeta, ha quedado a la descubierta la vida de ella, nuestros padres adoraron en el monte, ahora ya toca con la sed, que ella realmente necesita saciar, su alma, igual que Elías, que necesitaba ese descanso, porque estaba en su sobra, ella también, y ahora es la oportunidad para preguntarle, nuestros padres adoraron en el monte, y vosotros decís en Jerusalén, porque eres judío, en el lugar donde se debe adorar, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarese al padre, se comienza a entrar el Señor, a revelarle, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, conocimiento, al oír, al estar cerca del Señor, viene el conocimiento, mal la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al padre, en espíritu, y en verdad, es ahí lo tremendo, porque una persona, que ha cometido muchas maldades, cuando se le abre el entendimiento, tiene una facilidad, que eso es de parte de Dios, es un regalo del Señor, de apropiarse de la palabra, mientras que otros, que hemos estado aquí, nacimos en un lugar cristiano, nos criamos con teteros, de evangelio, todo el tiempo, escuchando, y queremos morirnos, porque no damos más, está a lo contrario de Elías, cuando el Señor, le está diciendo, y explicando, la salvación, entonces, la mujer, le dice, verso 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará, todas las cosas, ella entra, y Jesús le dice, yo soy, esa facilidad, y quiero hablar contigo, con el que ha cometido errores, con el que ha fallado, con el que está encubierto, de, vestido de cristiano, de vestido de cargo, de vestido de títulos, pero en lo profundo, necesita tanto del Señor, y déjeme decirle, se lo digo con toda certeza, Dios te ama, Dios quiere obrar en tu vida, para bien, y le está diciendo, yo soy, el que habla contigo, tú que has cometido, una y otra vez, y te recaes, en el problema de masturbación, recaes, en el problema de pornografía, recaes, en el coqueteo, y van a decir, bueno, la hermana, ¿por qué lo menciona tanto? Porque los casos, a los que, Dios me ha permitido ayudar, las personas ya están casadas, y caen tan fácil, en adulterio, no, escuche esto, lo que le dice, cuando, mira a una mujer, para codiciarla, ya adultero en su corazón, ese adulterio de corazón, eso de que, te sientes vacío, estás predicando, estás sirviendo, y otros reciben, pero tú estás vacío, porque no has dejado, no has soltado, aquel mal hábito, aquella maña, de coquetearle a la que no es tu esposa, de escuchar tu hermana, al que no es tu esposo, quizás, tú dices, que soy soltero, pero estás mandando videos, que no convienen, fotos que no convienen, estás, en un pozo de inmoralidad, que el Señor, te quiere sacar de allí, porque el don, que te ha dado, permanece en ti, pero el agua, ya no la tienes, esa alma, esa agua, que calma, tu sed en el alma, ya no está, y es necesario, que la bebas, es necesario, que esté dentro de ti, entonces, para ti, es esta palabra, en el nombre de Jesús, el Señor, le está diciendo, a ella, yo soy el que habla contigo, el Señor, que ha traído, esta palabra, para ti, es el que quiere ayudarte, a salir de ahí, entonces, vinieron los discípulos, y se amarbellaron, de que hablaba, con una mujer, sin embargo, ninguno dijo, que preguntas, que hablas con ella, entonces, la mujer, dejó su cántaro, ya no le importó eso, ya no le importó, el agua, que venía a llevar, para su casa, porque esa, no le calmaba, la sed que tenía, pero lo que acaba, de recibir, de parte de Dios, si, la llenó, si, obró, era lo que necesitaba, suelta, suelta el cántaro, suelta aquello, de dárselas, de, 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 que traigo esto, voy al culto, hago esto, porque, aquí aparento, que estoy bien, cuando no lo estás, cuando realmente, no estás viviendo, bien para Dios, suelta ese cántaro, y recibe la palabra, recibala, en el nombre de Jesús, que Él, te limpia, que realmente, Él sabe, pida ayuda, dile al Señor, ayúdame, porque no puedo, este vicio, este mal hábito, esta acción, pecaminosa, me ha hundido, de tal manera, que he sido ejemplo, para otros, pero me estoy muriendo, en vida, no te tengo, no te siento, no he podido, experimentar realmente, la paz, la salvación, lo que necesito tener, entre tanto, verso 31, los discípulos, le rogaron, diciendo, Rabí come, y Él le dijo, yo tengo una comida, que comer, que vosotros no sabéis, entonces, los discípulos, decían unos a otros, le habrá traído a alguien, que comer, Jesús le dijo, mi comida, es que haga la voluntad, del que me envió, y que acabe su comida, no decir, vosotros, aún faltan cuatro meses, para que llegue la ciega, aquí os digo, alzad vuestros ojos, y mirad los campos, porque ya están blancos, para la ciega, es hora, se llegó la hora, que el Señor, quiere obrar, y liberarnos, se llegó la hora, que esta palabra, transforma, hermanos, no es, no es, con inventos humanos, a veces queremos ser, esas personas, que motivamos, para que el mensaje, esté bueno, y entonces, nos volvemos, en personas, motiv, a ver, solo de motivación, pero no puede ser así, y ni debe ser así, esta palabra, para algunos dura, para algunos no, pero, ¿por qué tan fuerte? Pero es la verdad, el Señor no quiere, que te pierdas, el Señor no quiere, usted no sabe, en qué momento, deja de respirar, yo no sé, en qué momento, voy a pasar a la eternidad, y necesito, tener al Señor, necesito, realmente, vivir, para Él, no puede ser, solo apariencia, no puede ser, se me acabó el tiempo, pero quiero terminar, con esta palabra, yo, verso 38, os he enviado, a cegar, lo que vosotros, no labraste, otros labraron, y vosotros, habéis, entrado, en sus, labores, y muchos, de los samaritanes, de aquella ciudad, creyeron en Él, por la palabra de la mujer, que daba testimonio, diciendo, me dijo, todo lo que he hecho, entonces, vinieron los samaritanos, a Él, y le rogaron, que se quedase con ellos, y se quedó, ha hecho unos días, si se quedó, con aquellos, que los judíos decían, estos no merecen, estos no tienen ni idea, de la salvación, son inmundos, pero para el Señor, eran tesoro, para el Señor, era por aquellos, que venían, a salvar, a trabajar, y quizás, ellos no entendían, que se trataba, de cegar, pero, allí había fruto, y para Él, era importante, recoger ese fruto, en esta mañana, tu vida, debe ser ese fruto, para el Señor, mi vida, debe ser ese fruto, tenemos que vivir, la transformación, sentir, la transformación, si todavía, no estás transformado, permita que el Señor, lo haga, para que podamos anunciar, y la gente, mirará, no por lo que tú digas, porque la gente, va a ver, que realmente, Dios nos ha transformado, no tienes que, de hecho, esperar, como el salmista, que dice, pacientemente, esperé en Jehová, y se inclinó a mí, o yo mi clamor, no es, un, 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 esperar, desesperado, no, esto de la transformación, es esperar, confiadamente, que el Señor, está obrando, lo va a hacer, una y otra vez, lo hará, me hizo sacar, del pozo, de la desesperación, del 12 en agosto, puso mis pies, sobre peña, y enteresó, mis pasos, eso hará, el Señor, en esta mañana, con alguien, va a interesar, nuestros pasos, el Señor, va a poner, cántico nuevo, porque tú cantas, pero no lo sientes, no sientes, el gozo, de la salvación, cántico nuevo, alabanza, a nuestro Dios, lo podemos hacer, cuando sintamos, el gozo, de la salvación, verán estos muchos, y temerán, y confiarán, en Jehová, bienaventurado el hombre, que puso en Jehová, su confianza, y no mira, tras los soberbos, ni a los que se desvienten, de la mentira, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, el tiempo se ha acabado, vamos a orar, Señor Jesús, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, tu palabra, ha sido predicada, tú conoces, mi Dios, quién es, Padre Celestial, se han cuidado, Señor, tú los has guardado, para que no pequen, o no pequemos, Señor, pero con todo y eso, hay emociones, que nos han llegado, de tristeza, Señor Jesús, de desespero, y nos hemos sentido solos, y abandonados, cuando no hemos estado, cuando tú estás ahí, necesitamos de tu agua, necesitamos, Señor Jesús, de tu bendición, pero hay otros, Padre Celestial, que han caído en inmundicia, han caído en inmoralidad, han caído en un pozo, que creen que jamás van a salir de ahí, pero en el nombre de Jesús, ahora toda incredulidad, la reprendemos, si se puede, con tu palabra, y con tu ayuda, si saldrán de esta situación, Señor, en tu nombre, transformación de vida, esta es tu palabra, y por tu palabra, ellos serán libres, por tu palabra, Señor, ellos podrán ser diferentes, por tu palabra, Señor, habrá liberación, para sus almas, en el nombre poderoso de Jesús, los que miraron a ti, y fueron alumbrados, su rostro, no serán avergonzados, jamás, mi Dios, oh Dios mío, tú nos sacas del pozo, de la desesperación, y coloca al Señor, nuestros pasos, en derecho, Señor, por sendas derechas, en el nombre poderoso, de Jesús, gracias, mi Dios, tu presencia, está aquí, y está allá, donde está cada uno, de los hermanos, gracias, Señor, son libres, por tu palabra, para vivirla, para ser hacedores, de ella, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, aquellos que están, rogando, por sus seres queridos, ayúdanles a confiar, y a creer, porque si hay transformación, a través de tu palabra, en el nombre poderoso, de Jesús, amén, y amén, Dios me les bendiga, mis amados hermanos, me perdonan los tres minutos, que el Señor Jesús, obre, de una manera gloriosa, que usted pueda experimentar, la transformación de su vida, hermano Jairo, con nosotros, y Dios me les bendiga.